Alegría, alegría, a bailar con la negra Afuera hace tanto frío, negra, déjame pasar Convígame un calorcito, negra, negra caridad Afuera hace tanto frío, negra, ya no puedo más Abrígame un poquitito, negra, negra caridad Se pondrá a llover un rato más, me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy helando Se pondrá a llover un rato más, me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy helando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda, con este frío me estoy congelando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda, con este frío me estoy congelando Afuera hace tanto frío, negra, déjame pasar Convígame un calorcito, negra, negra caridad Afuera hace tanto frío, negra, ya no puedo más Abrígame un poquitito, negra, negra caridad Se pondrá a llover un rato más, me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy helando Se pondrá a llover un rato más, me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy helando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda, con este frío me estoy congelando Cuidado que me estoy mojando, cuidado que me estoy helando Cuidado mi negrita linda, con este frío me estoy congelando Y ahora vamos todos a bailar la salsa en estilo de Dramonta Ahora te dicen Travolta, porque le entraste a la honda Travolta le gusta mucho, pero no deje la salsa Baila mi salsa, baila mi salsa Hoy te has vestido de blanco, camisa negra y chaleco Si con la honda Travolta se muere hasta el patuleco Baila mi salsa, baila mi salsa Baila mi salsa, baila mi salsa Baila mi salsa Ahí va Travolta Alegría Esa fiebre que tú tienes, te la juro sin retroches Bailando salsa Travolta, el sábado por la noche Baila mi salsa Hoy te cortaste el pelo al estilo de Dramonta Y las chicas de tu barrio, por ti hoy se vuelven locas Baila mi salsa Baila mi salsa Baila mi salsa Baila mi salsa El estilo Travolta Baila mi salsa Travolta Travolteando esta minera Saboroso Travolteando esta minera Travolteando esta minera Travolteando esta minera Travolta Baila mi salsa Salsa Travolta Baila mi salsa Esa fiebre que tú tienes Terráforo sin retoches Bailando salsa Travolta El sábado por la noche Baila mi salsa De estilo Travolta Travolta Baila mi salsa Baila mi salsa De estilo Travolta Baila mi salsa Y se va a Travolta Baila mi salsa Baila mi salsa Baila mi salsa